Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para terminar la semana. Cuando mi Instagram explota es porque algo está pasando, entonces me fui a ver y sí, así que les traigo aquí el chisme. Primero vamos a empezar con Addison y Bryce, pues finalmente se dignaron a decirnos que sí han terminado. Primero empezó Bryce diciendo y aclarando que por favor no piensen que él la ha engañado o que él es malo con ella. I think everybody has their own perception and idea of why we broke up. I'll tell you right now, that's not true at all. And that will lead me right into the next thing I want to talk about. The cheating allegations. I already spoke up on Twitter about it. I said I didn't cheat on Addison and I stand by that. I never cheated on Addison. Addison and I broke up around a month ago and we kept everything semi-private on social media. But now that it's out, I guess this is me just kind of confirming. Yes, we are broken up. We've been broken up for the past month. Fue una entrevista bastante larga y en conclusión dijo de que nunca pasó nada malo, que no se engañaron que tienen poca edad como 21 años así que pueden estar terminando. Es algo normal y que le desea el bien a Addison. Por otra parte también Addison en pocas palabras nos dio a entender de que sí ya se había acabado. Ahora sí, cada uno por su lado se desean el bien y Addison a lo suyo. Ahora fue invitada al show de Jimmy Fallow y estuvo ahí promocionando su canción Obsessed. La gente se dio cuenta que ya había cambiado la coreografía, ¿se acuerdan de lo anterior? Pues no la hizo. Ahora resulta que tenemos un nuevo team, otro team chicos. Esta vez se llama Alpha House. Bueno, me van a perdonar, pero de todos los chicos que yo veo ahí a la única que conozco es Aileen. Lo siento. Pero me imagino que todos tienen millones de seguidores, por eso los juntaron. Igual han aclarado de que no es un team en sí, sino es una casa donde pueden ir a crear contenido. ¿Ustedes creen que ya pasó de moda eso de los team o todavía sigue dando que hablar? Igualmente los fans han pedido a Ian Fair que sea parte de esa casa. Pero les recuerdo que Ian Fair ya no está ni en México, ni en Chile, ni en ningún lugar de Latinoamérica. Ella está ahora en Los Ángeles con su amiga Meli Panda porque saben de que ellas son firmadas por una agencia de allá. Y también ya empezaron a colaborar con los mismos integrantes de su agencia. Entonces dudo mucho que regrese para México en un tiempito. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Sí, sí, a lo que vinieron. Primero les voy a hacer la historia completa. Pues, ¿en qué nos quedamos? Que el Rod estaba poniéndose todo fuertote, en forma. Y estaba entrenando particularmente. Por otro lado, veíamos a la Dome grabando un videoclip junto a su amigo Sai. La cosa empezó a alterarse en las redes sociales cuando ellos publicaron KG0516. Lo postearon los dos al mismo tiempo. Es más, el Rod la menciona a Dome y le dice, nos subimos al avión y pone este código, más la etiqueta de la Dome. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, todos nos dimos cuenta de que era una promoción de una canción. Y pues, eso no cuenta porque les pagan. Así que, no, no, no. La cosa se puso más fuerte cuando la Dome publica que está en Mazatlán. ¿Vieron imágenes? Dicen, eso es Mazatlán, más la etiqueta. Sí, ahí se va a ver con el Rod. Pues, no estaban nada equivocados porque los fans empezaron a atar cabos. Miren lo ingeniosos que son. Primero, dicen que Rod la fue a recoger. ¿Y por qué lo dicen? Porque la camioneta o el carro donde estaban, pues, era igualito. Muy similar. Hasta colocaban, mira, esto se parece a esto. Luego, que los lentes que estaban usando, pues, eran exactamente los mismos. Es más, se fijaban en el reflejo del lente y todo. También dijeron que todos los de la Chili House se iban a reunir porque se iban a ir a la playa. Y estas son las pruebas que ellos recolectaron. Ya en la noche, pues, ya se fueron a un antro. Y el que estaba ahí en ese antro era Kuno Papi Kuno. Y el Kuno Papi Kuno tenía imágenes con Rod y tenía también imágenes con Domelipa. Pero no tenía imágenes todos juntos como hermanos. A parte de Kuno, también estaba Saeed, Kim Chantal y otros allegados a ellos que veíamos de un lado para otro. Pero hasta ahora no teníamos una publicación de Rod y Domelipa juntos. Pura especulación. O bueno, ya era un hecho, pero seguíamos especulando. Mientras que el Kuno se tomaba todo el agua hasta del florero, pues, ya en otra noche, era muy evidente que los dos estaban en la misma discoteca. Porque esta vez ya los captaron, uno arriba del escenario, el otro por atrás. Compartiendo otra vez con los mismos amigos. Nunca se fotografiaron juntos. Pero sí, indirectamente, cada quien se veía. Tal vez el pelo, ahí la cara, la chaqueta. Y ya sabíamos que estaban en el mismo lugar y que se habían visto, habían hablado o algo más. Hasta los fans se fijaron que la Dome Dome tenía una chaqueta que también la tiene el Rod Contreras. No es que se compraron iguales, no. Era la misma chaqueta. Así que decimos todos, ah, ahora se prestan la ropita. Y ahora sí, a lo que vinieron todo el mundo y lo que estaban esperando. Pues, estos dos se dieron un besito. El Rod no le niega el beso a nadie, ¿no? Siempre dispuesto ahí al beso. Para los que dicen, no, no fue un beso, fue un roce casi beso. Pues, sí, es cierto. Pero hay que estuvieron en cariñitos de arrumacos, pues, estuvieron, ¿no? Este video lo sacaron de una cuenta de Edwin. Bueno, de los mejores amigos de Edwin. Porque primero vemos a Mon, que también estaba ahí disfrutando. Y después retan a Dome y a Rod Contreras a que se den el beso. Y pues se dan el medio beso. Y la Mon que decía, ay, no, no sé si la voy a ver. Díganle ustedes. No sé. No, ni la vamos a ver. Vaya a decirle, Dome, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya sabían, ya que se iban a encontrar. Pero también ahorita van a salir a decir que es un beso de amigos, que nunca fue beso. Yo qué sé, ya estoy esperando esos tweets. Lo que yo me pregunto, ¿a quién tienes de mejores amigos, Edwin? Porque muy amigos no son. Pero Mon, ya que te tenemos aquí, ¿me puedes explicar por qué borraste este video? Si ya lo había subido, ¿cuál era lo malo? Solo estás cariñosa con Edwin. Cuéntenme si alguien vio el video antes de que lo borre y pudo comentar. Ya que los fans de Rod Lipa seguro están saltando en un pie, ya vinculan algunos tweets con lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, Rod poniendo, tú me tienes loco. Sí, obvio, va para la Dome, porque ¿quién más lo puede tener loco? Aunque eso no le quita a Rod enfrentarse con los tiktokers. Todavía está ahí asado el Rod peleando con la gente en tiktok. Este chico hizo un video donde decía que tenía una foto ahí media comprometedora del Rod con la Fer y él le puso ridículo. Rod, cálmate un poquito, mira, ya disfruta que estás con la Dome Dome, que seguro van a ser contenido. Y que nosotros vamos a seguir hablando a que sí. Y ustedes preguntarán, ¿qué pasó pues con el Kevlex? Pues el Kevlex, nada. Después que se despidió con ese tweet, ahora lo están vinculando con la Nacha. Parece que le gustan mucho las chilenas. En tiktok he visto edits ya de ellos juntos. Y es más, publican más o menos las mismas cosas como códigos, ¿no? No sé qué será, qué significará esto. A cegas, a cegas, a cegas. No sé qué significa, pero la cosa es que es un juego entre ellos. O sea, hay algo comprometedor. De amigos, de mejores amigos, de algo más. Todavía no se sabe, así que no podemos decir nada aún. Pero Nacha, yo confío en ti, confío en ti. Tú dijiste que no te metías con los ex, de los amigos y todo eso. Pongan like al video si les gustó el medio beso, casi beso. Yo digo que sí, fue realmente un beso. Del Adome con el Rod. Vamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Resulta pues de que Jan y Darian estaban por las calles colombianas caminando. Y parece que Darian, como no conoce la zona, tuvo que agarrarse de la manito de Jan. Para el fandom de... Uy, qué lindo, dice para los fans. Caminando como dos enamorados. Porque ellos son novios, aunque no lo digan en las redes. Además, también Darian comparte con los amigos de Jan. Ya está ella oficializada por todos lados y por toda la familia de Jan, por los amigos. Es la oficial. Ahora pues ellos regresaron a México. Y sus fans fueron a verlos al aeropuerto. Y yo me pregunto aquí, ¿cómo saben que ellos estaban llegando y la hora? ¿Cómo lo averiguan? Que alguien me diga. Se comportaron muy bien con los fans. Se tomaron fotos. Nos dimos cuenta que Jan es demasiado alto. Cosa que no nos habíamos dado cuenta antes. Y ya en México, Darian empezó a publicar que se iba a grabar con una personita especial a la que ella considera mucho. Y la gente decía que era Jiménez Jiménez. ¿Cómo supieron que era Jiménez Jiménez? También me pregunto. La cosa es que sí. Publicaron que están haciendo un video de YouTube con preguntas incómodas. Pero mientras tanto también grabaron TikToks. ¡Quimana! ¡Eh! ¡Boda! ¡Lo estás tirando! ¡Lo tiraste! ¡Me quiere grabar el cerebro la quimana! ¡Quimana! ¡Aquí está! ¿Se siente muy bien? Y entre esos videos que se estaban grabando. Pues se dieron cuenta de que el fondo de pantalla de Darian es una foto con Jan. Y así gritaron todos de la emoción. La verdad que estos chicos están muy tranquilos como pareja, con sus amistades. Están viviendo de lo más feliz. Por otra parte pues se emocionaron también los fans de Amaranta y Ralph porque ella publicó un video. Pero era un borrador así que cálmense un poquito. Ella dijo que no tenía miedo que ella nada más iba a publicar lo que ustedes le pedían. O sea, ella tiene borradores y ustedes le dicen el número que quieren que publique y ella lo hace. No porque vaya a regresar con Ralph. Eso también lo dejó muy en claro. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Acabo de subir video a mi otro canal. Si les gusta Love Alarm, la serie, pues vayan a verla. Ahí está el resumen. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que me la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.